¡Aló! 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 ¡Viejo, cómo estás! ¡Saluda a la banda Krapuliana que te ha estado pidiendo desde hace mucho! Un saludo a todos. Creo que también formo parte de ella. Mis nalguitas son de alguien. Así que siempre se turnan para tomar mis nalguitas desde hace varios meses. Así que... ¿Qué puedo decir? Un placer y... Y todo estar con usted, doctor. Al contrario, viejo. Gracias a ti. Gracias por darnos este espacio. Yo entiendo que también eres una persona con obligaciones, una persona con responsabilidades. Te agradezco que te des este tiempecito, la verdad que sí. Tus nalguitas son muy cotizadas en la banda Krapuliana también. Y te agradezco mucho que me dediques este tiempecito. Más que nada porque, pues bueno, la banda... La banda quiere... Quiere saber tu... Tu opinión. Saber este... Porque, pues bueno, no es una opinión cualquiera. Estamos hablando de una persona que está, este... Educada en el tema que está... Que... Que entiende los temas que vamos a ver ahorita. Que hay que decirlo desde ahora son temas serios. Porque yo puedo ser una vieja gritona, verdulera, etcétera, etcétera. Pero por lo mismo, este... La banda quería que tú vinieras porque querían escuchar tu punto de vista. Para empezar, un poco para empezar y contarte. Yo conocí a Doom antes de Nedante y se lo presenté yo a él junto a otro usuario que se llamaba Grevenson. ¿Ya? Nedante se dedicaba a refutar principalmente terraplanistas y otro tipo de... Teóricos de la conspiración y nosotros, yo y Grevenson pedimos poner a un nazi y... A un tipo que estaba llevando a mucha gente. Ajá. De hecho, así empieza el tema de los almirantes porque yo era el que ayudaba a Nedante con la parte historiográfica de... De todo el tema. Con Alberto no. No era necesario porque Alberto sabe un montón de historias también. No tiene... Tiene una formación académica al respecto. Y con Alberto básicamente nosotros compartíamos y colaborábamos en conjunto con otra gente que se dedica también al tema histórico. De hecho, yo soy parte de un grupo en internet que se dedica al tema histórico principalmente de la Segunda Guerra Mundial. En mí la obsesión viene antes de mi carrera con el tema. Yo desde que aprendí a leer me metí en ese tema y ya cuando me titulé en la universidad sabía mucho y tenía muchos libros específicos del área. Por eso también con respecto por ejemplo al material histórico me di cuenta inmediatamente que yo eso lo había visto. En alguna parte. El dichoso material histórico. Sí. Y la semana pasada gracias a un usuario de internet que me empezó a preguntar a preguntar a preguntar a preguntar a preguntar dónde lo había visto dónde lo había sacado cómo lo había sacado Ambrosio que tengo que darle la gracia a él porque fue gracias a su interés que yo me preocupé de recopilar todas las fuentes de dónde sacó de dónde salió todo eso a revisar mis propios libros si lo había visto en alguno de ellos encontré todo todo ¿Encontraste todo? Todo ¿De dónde salieron? ¿De qué lugar? ¿En qué lugares de páginas neonazis aparece todo esto? También ¿Dónde aparecieron estas fotos originalmente? ¿Por qué aparecieron en estos grupos? ¿Cuál fue el fotógrafo? ¿Cuál era la afiliación del fotógrafo? Inclusive ¿A quién es fotografió? Inclusive ¿A quién? O sea ¿Quiénes son las personas que aparecen en las dichosas fotos? Sí Inclusive ¿A quién es fotógrafo? ¿A qué agrupaciones del Tercer Reich pertenecían a esas personas? ¿Y qué edad tenían? Válgame A ver Vamos Vamos como dijo Frankenstein vamos por parte Esteban porque si esto sí requiere que lo abordemos con cierto orden Cuidado Ajá No No tanto cuidado pero sí orden para que la gente que nos esté viendo sí vaya agarrando la onda ¿verdad? ¿De a qué nos estamos refiriendo? Porque como también somos medio crípticos con eso de que el material histórico y todo pues la gente lo vaya entendiendo ¿verdad? Sí La idea es que lo vaya entendiendo y también pueda un poco atisbar yo lo voy a dejar todo te dije voy a dejar todo esto en un drive con libros con recortes periódicos no voy a poner el material histórico porque yo para poder obtenerlo en original tuve que entrar a una página de archivos alemanas de una universidad alemana donde piden la certificación ¿ya? ¿Te piden que te certifiques como una persona académica que está haciendo un estudio? Sí quiere un profesional del área no te piden que te certifique el estudio que estaba haciendo pero sí te piden que esto es para conseguirlo de forma legal si tú quieres conseguirlo de forma ilegal página neonazi lo vas a encontrar ¿ya? Ok a ver hay algunos hay algunos países donde no hay restricción y cosas así a ver antes de continuar para la gente que no te conoce porque aquí la mayoría de la banda crapuliana te conoce pero hay uno que otro que no para la gente que no te conoce le puedes así brevemente decirle aquí a la banda de qué país eres qué formación tienes para que se vayan dando una idea del grado que estamos atendiendo aquí tú como profesional cómo te estás manejando si sería bueno que así rápidamente le dijeras a la banda que no te conoce y te presentaras así rápidamente un poco tirar mi currículum encima ya aquí voy a ser súper claro todo lo que yo he estudiado yo en el año 2001 entré a derecho en la universidad en la universidad de chile estudié cuatro años derecho me salí convalidé varios ramos estudié la licenciatura en historia lamentablemente en chile en esa época y creo que hoy en día también no puedes si vienes de una familia de clase media simplemente estudiar entonces me tocó estudiar y trabajar a mí me fue también trabajando yo partí moviendo cajas para poder pagar mi estudio como bodeguero en una empresa de importaciones fui ascendiendo en esa empresa de importaciones terminó siendo eso parte de mi vida yo me titulé el año 2007 desde esa época yo sí soy un comprometido persona que una persona comprometida y para que ustedes sepan siempre he estado comprometido en apoyar causas contra grupos neonazis y yo en eso tengo que ser súper claro si ahí alguno me dice que soy un poco obsesivo con el tema pero yo toda la vida he estado comprometido en eso hoy día lo expliqué desde un día que un chico el cual yo en esa época era jefe de bodega de esta importadora después seguía ascendiendo pero cuando era jefe de bodega golpearon a una persona con discapacidad auditiva y yo había contratado un grupo de neonazis porque este tipo de grupos consideran a todas las personas que tienen algún defecto genético como inferiores y algunas veces llegan a los golpes y los ataques físicos a él se le atacó y yo desde ese día he actuado comprometido con respecto a este tema tanto refutando a estos grupos como colaborando contra colaborando y financiando juicios que van contra esta gente dentro de las otras hay otras cosas que yo financio con respecto al tema pero a mí me ha ido bien en la vida por temas de esfuerzo y trabajo y todo eso claro y he logrado eso yo trabajé como corrector una vez salí de la universidad corrector de tesis ayudante de cátedra mi especialidad está más que nada por lo menos universitaria ligada al tema de las relaciones políticas internacionales del siglo XIX en Latinoamérica en eso yo me dediqué bastante bien a estudiar en forma académica aunque en el tema de la segunda guerra mundial yo he estudiado en forma tanto universitaria como por fuera de la universidad inclusive mucho tiempo antes de entrar a la universidad hoy en día tengo mi primera colaboración que está a punto de salir y lo tengo que decir porque le dije a Juan Carlos Álvarez que lo iba a decir está a punto de salir el libro Juan Carlos Álvarez un politólogo español donde yo escribí un capítulo sobre la guerra ucrania estamos a días de publicar y después de eso viene una colaboración con un chico de youtube que también es historiador y abogado un peruano que es del canal del historiógrafo con el cual hicimos una serie de videos de 12 capítulos sobre barba roja cada video dura 3 horas donde analizamos en profundidad todo lo que es barba roja por eso te voy a decir cuando vaya muy rápido y diga muchas cosas tú me cortas y me dicen no vayas tan en lo profundo porque es demasiado porque yo hay inclusive de este tema inclusive de este tema te puedo hablar 7 u 8 horas con respecto a lo que es el tercer Reich y no voy a estar arañando la superficie de lo que puedo saber del tema sé mucho del tema y de hecho varias harta gente de acá que vio el directo mío por ejemplo con Enedante que Enedante después de que hizo el directo con Doom me dio mi espacio para poder seguir refutando cosas de Doom con respecto al tercer Reich con respecto a su Racine y todo ese tipo cosa toda esa propaganda que maneja él y con Enedante y dando una pasada por encima estuvimos 3 horas entonces sí del tema sé aunque el tema aunque el tema de la propaganda no sea mi especialidad dentro del tercer Reich mi tema más especial más especialistas del tercer Reich es siempre el tema táctico estratégico y militar que igual hay que decirlo que Doom tiene unas ideas muy pendejas al respecto muy pendejas y por lo demás del tema de lo que es el nazismo me sobra con lo que sé me sobra me sobra para saber mucho más que cualquier persona que esté cerca de Doom o que le haya dicho cosas a Doom o que le haya informado cosas a Doom o sea sé mucho más del tema y no es por modestia o falsa modestia no esa es la realidad o sea yo el tema me sé de memoria libros completos así que uno treinta yo tengo una biblioteca de más de doscientos cincuenta libros la mitad de eso son segunda guerra mundial ya tengo material original dentro dentro de mi archivos tengo archivos originales he hecho recopilaciones grandes para futuros libros que tenemos planificados bastante importantes donde temas como el holocausto no son unas cosas de duda sino que están en los mismos archivos aparecen los archivos originales me conozco una cantidad de archivos increíbles por ejemplo lo de la Cruz Roja cuando salió hace varios años yo sabía inclusive lo que decía el archivo completo no sé alemán y de hecho me van a perdonar por mi pronunciación siempre se me dice tu pronunciación de alemán es mala porque sé lo básico del alemán sé lo básico ya muchas veces ocupo ChatGPT para poder traducir archivos originales que es una herramienta magnífica y la ocupo pero sé lo básico como para poder guiarme y poder comprender y poder pronunciar algo entonces me van a me van a perdonar en este directo porque voy a pronunciar palabras en alemán que probablemente estén mal pronunciadas ok igual no te preocupes no somos tan quisquillosos en ese aspecto bueno yo creo que antes de continuar es importante recalcar el antecedente de que tú ya tienes tiempecito queriendo ahora sí que invitar a Doom a exponer lo que él dice a que tú se lo puedas debatir de manera este directa de manera educada de manera correcta pero ya en varias ocasiones Dumentio te ha te ha dado vueltas te dice que sí luego que no y luego te sale con que está muy ocupado tuiteando a las 4 o 5 de la mañana y pues yo apelando a eso al hecho de que tú tienes la mejor disponibilidad y que Dumentio no se prestó y obviamente no se prestó porque sabe sabe que va a quedar muy mal parado dije ok que ahora sí es mi oportunidad de invitar a Tébano a participar y pues quería dejar eso bien en claro de que ya tú tuviste y estuviste insistiéndole en varias ocasiones a Doom y él nunca nunca se prestó a participar años son literalmente años en que yo he estado diciéndole a Doom oye esto lo que dices es falso no entendiste bien esto no comprendiste esto otro yo no le hago videos a Doom no mi canal lo tengo para otro tipo de cosas tengo un par de videos nomás diciendo puntuales dijiste esto y era equivocado esto es una estupidez pero son cosas muy puntuales yo en general mi canal lo dedico a otros temas por Twitter y en canal de Alberto o en el canal de Nedante yo le he dicho muchas veces oye debate esto conmigo queréis debatir con cualquier compadre que no sabe viendo el tema debate con alguien que sepa veamos fuentes originales yo te las paso no tengo problema te las regalo después tú sacas las conclusiones que quieras las fuentes están ahí Doom se ha negado de diferente manera a hablar conmigo principalmente cuando empezamos me dijo que Hitler nunca había ordenado una muerte y yo le pasé los archivos de Action T4 firmados por Hitler que es un genocidio a minusválidos y enfermos mentales que Hitler ordena el año 39 que está firmado donde mueren más de 80.000 enfermos mentales y discapacitados y que se detiene porque por algún error donde los médicos tenían demasiado poder para poder determinar a quién eliminar se eliminaron algunos miembros de la Wermach que habían sido discapacitados durante la campaña de Polonia eso hizo que el Acto T4 parara por la oposición de la Iglesia Católica de Mano a ver aquí hay que señalar algo muy importante que es el hecho de que Doom idolatra al señor del bigotito lo pone en un pedestal y no es broma es en serio o sea hay tweets del Doom donde lo pone al nivel de Jesucristo donde tweets donde dice que falta nos hace señor del bigotito ojalá estuviera aquí Doom tiene este concepto extremadamente idealizado de ese señor negando muchas cosas que él literalmente ordenó y que está documentado y él las niega categóricamente o le pone algún sesgo por ahí de sí pero es que esto otro o no pero es que aquello cosas por el estilo ¿verdad? ¿tú qué opinas respecto a eso? te puedo hacer un resumen Doom es hijo de una época de negacionistas ¿ya? y de neonazis es parte de una época formada en portales con piranoicos como Metapedia o algunos foros de 4chan ¿ya? los nazis en otra época cuando terminó la segunda guerra mundial no negaban estos crímenes los nazis que habían participado en estos crímenes estaban orgullosos el negacionismo del holocausto viene después lo que hacen los líderes del tercer reich por ejemplo en Nuremberg es confesarlo o decir que ellos por alguna casualidad del universo mintiendo siempre mintiendo no sabían sí Wering llega tan lejos como para decir que él creía que este era un asunto de simple y Hitler no sabía o por lo menos el nivel de esto sabía de casos puntuales lo ordenado en el frente oriental pero ellos no sabían o el que se vio más ¿no? donde decían pues es que yo estaba siguiendo órdenes es típico yo estaba siguiendo órdenes las órdenes venían de arriba las órdenes eran de Hitler que eran los que decían los miembros de la SS había otro grupo que decía estar muy orgulloso por el tema por haber servido a su país tipo Adolf Eichmann en su juicio en Jerusalén él dice que estaba muy orgulloso ¿ya? en los años 50 y 60 el tercer reich lo que quedaba de los líderes del tercer reich y los seguidores de los líderes que habían quedado libres veían que su movimiento no iba a surgir no iba a volver a tomar el poder ni ser popular si estos crímenes abominables seguían siendo su punto negro ante todos los grupos que eran posiblemente aliados entonces empezaron empezaron a negarlo en forma reiterativa ya en los 90 lograron cierto grado de credibilidad debido a un historiador que tenía buena reputación con respecto al tercer reich que es Irving y logran cierta credibilidad con algunos profesionales ligados a partidos neonazis y agrupaciones neonazis alrededor del mundo donde intentaron falsificar pruebas finalmente todo esto en el juicio con Deborah Leinsbach fue refutado de forma brutal y finalmente Irving tuvo que pagar las costas del juicio quedó pésimo para toda la comunidad historiográfica y se demostró se demostró más allá de ninguna duda que Irving estaba falseando la información y las conclusiones con respecto a las fuentes que él mismo había descubierto él había descubierto las fuentes suficientes para decir que Hitler estaba enterado del holocausto y también que el holocausto era una cosa abominable horrible y que el número de víctimas era cercano o superior al número de víctimas especificado por la historiografía general algo que niegan mucho y que veo que es uno de los recursos que usa el DOOM para negarlo es el negar que fue algo sistematizado que fue algo organizado y planeado cuando hay muchas pruebas que señalan eso que fue todo todo perfectamente organizado para llevar a cabo todo este genocidio el genocidio hay diferentes tipos de genocidios que organiza el tercer Reich con respecto a los mismos judíos una parte si es sistemática pero son los funcionamientos no es un asunto industrial sino que es conducir a la población juntarla en un sector y luego aniquilar que es básicamente lo que se hace en Babillar y en todo el Frente Oriental que se hacen grandes fosas comunes eso hasta inclusive para un novedor del holocausto decir que esos casi 3 millones de judíos que murieron en el Frente Oriental no murieron es prácticamente imposible porque están los cuerpos o sea esas matanzas los mismos soldados alemanes las fotografiaron hay cientos de cartas millones de testimonios hay un acúmulo de información primaria pero vastísima demasiado abundante no era una persona la que participaba en eso había divisiones de la Wehrmacht completas cooperando o sea eran miles de hombres cooperando en estas matanzas ya esa parte la parte que ellos siempre han intentado negar es la sistematicidad de la organización industrial para generar la muerte en los campos de concentración y exterminio eso es lo que ellos han intentado negar esa es la parte Doom como no es muy conocedor intentaba negar todo pero en general la primera parte no se puede negar no es posible ni siquiera Irving intentaba negarlo nadie lo intentaba negarlo no es posible negarlo intentaban negar la parte de las cámaras de los campos de concentración ni siquiera los guetos porque los guetos también imposible de negar o sea que murieron 50.000 judíos en la desilusión la destrucción del gueto de Varsovia no lo pueden negar pero ellos intentaban negar lo que se había hecho como en secreto lo de Treblinka lo de Sobibor lo de Maidanec lo de mismo Auschwitz y allí como los casos más extremos donde se concentró más población de judíos y donde se hicieron muchas atrocidades en Auschwitz no solamente habían judíos habían homosexuales comunistas soldados del ejército rojo habían soldados polacos habían prisioneros especializados que tenían alguna profesión especializada con respecto al área petroquímica porque Auschwitz y lo que poca gente sabe son cerca de 60 subcampos y donde hay empresas muy grandes trabajando en Auschwitz una de ellas muy grande hasta el día de hoy la C.G. Farwell y Bayer que forman parte de la misma empresa también Simons tenía una industria en los subcampos de Auschwitz donde se ocupa mucha mano de obra judía pero eso son gente que trabaja esclava yo no sé cómo alguien puede justificar el trabajo esclavo bajo esas condiciones pero hay gente que lo justifica hay trabajo esclavo y ellos trabajan en industrias electrónicas como las de Siamans trabajan en en la industria petroquímica como la de la IG Farben donde hacían combustible sintético y trabajan en los experimentos asquerosos y que a uno lo aterrorizan que los hace Bayer junto a la C.C.S. Se podría decir que hubo incluso pues bueno lo que fue todo todas las abominaciones que se llevaron a cabo en estos campos hubo incluso experimentación con seres humanos ¿verdad? Mucha hoy en día es conocido principalmente los experimentos de Morel o sea no de Morel de este médico que se murió en Brasil que anduvo escapado mucho tiempo que era un médico de la SS que experimentaba no era Morel Morel era médico de Hitler otro médico en este momento no lo recuerdo pero el nombre se me va a acordar en cualquier momento pero él experimentaba con niños judíos gemelos idénticos pero habían otros experimentos con por ejemplo gente de la Luftwaffe que hacía experimentos con respecto a la presión atmosférica cuántos grados cuál era la presión atmosférica que podía aguantar un ser humano que lo probaba con pilotos de la Unión Soviética capturados y que inclusive llegaron a probarlo matando pilotos de aliados y cosas así crímenes de guerra experimentación humana al nivel más cruel eso es así otra cosa que el Doom siempre se saca para querer justificar o querer negar esta situación es que sale y dice es que si los querían exterminar si querían acabar con ellos para qué entonces en estos campos o en estas áreas donde los tenían prisioneros por qué había lavanderías por qué había hospitales por qué había no sé qué tanto yo más o menos expliqué por qué obviamente existía en esa infraestructura pero me gustaría que tú lo dijeras como debe ser esto es bastante complejo la organización primero la de los campos los campos son campos de trabajo en los campos de trabajo tú necesitas obreros a medida que se te van muriendo obreros de los campos de trabajo necesitas reemplazo cuando vas ampliando estas fábricas necesitas más personal lo normal de una fábrica verlo en el sentido económico es inenarrable porque es terrible se van muriendo a medida que van trabajando porque hacen trabajo muy pesado muchas horas diarias con muchos turnos seguidos bueno tú en los campos de concentración llevas todo ancianos mujeres y niños en los campos de concentración seleccionas aquellos que te sirven para realizar distintos trabajos dentro del campo o de los campos por ejemplo gente que va a la industria sintética gente que va a la industria patroleras gente que te puede servir para la experimentación humana gente que te puede servir para disecar campos para construir carreteras para construir límites etcétera cualquier función empresarial que está alrededor por otra parte en Auschwitz no solamente hay judíos hay gitanos hay prisioneros del ejército rojo hay miembros del partido comunista comunista tanto alemán como soviético como de los países ocupados hay gente de la resistencia de diferentes países no todos tienen el mismo régimen ni todos la pasan tan mal ni con todos se trata de forma tan espantosa con los que se van a ensañar son con gitanos con judíos con algunos pueblos del lado específico con los cuales se van a enseñar en forma brutal y los van a mandar en los campos los van a mandar a las cámaras de gas y muchas veces ni siquiera a las cámaras de gas sino que a gigantescas fosas comunes bueno tú necesitas a la mano de obra que te va a servir en las labores empresariales y de producción que tú necesitas en los campos vas a ocupar a esa gente pero a los niños y a los ancianos no los vas a ocupar no ellos obviamente pues ellos no pueden trabajar ¿verdad? exacto por lo cual con los cuales se van a ensañar son con mujeres niños y ancianos con el la gente no productiva por eso va a haber que la gente que sobrevive al holocausto son generalmente hombres jóvenes con buen estado físico sí con buen estado físico fuerte a los cuales no le tocaron trabajos tan duros ¿ya? esos van a sobrevivir niños en su mayoría ¿no? abuelos ¿no? y va a haber por ejemplo pueblos completos en Polonia vivían cerca de dos millones de judíos en Hungría cerca de dos millones de judíos al final de la segunda guerra mundial no queda ninguno casi queda un par de miles es el exterminio de los judíos europeos y llegaron bien cerca o sea mataron mucha gente y no solamente a ellos y esa es la parte fea del holocausto que no solamente se toma mucho el pueblo judío que sí sufrió mucho pero los nazis en sus campos de concentración mataron a cerca de cuatro millones de judíos los otros dos millones los mataron en el frente oriental más o menos 6.5 millones de judíos el punto va que va más allá de los 6 millones que siempre se habla probablemente un poquito más no menos de 6 millones sí claro porque no se puede documentar todo exactamente son estimaciones pero son estimaciones que realmente quedan debajo de lo que realmente se cree sí y los mismos nazis tenían también ellos sabían más o menos cuánto habían matado por ejemplo ellos decían los mismos líderes de Audit decían más o menos 3 millones de personas matamos en Audit pero hoy en día se considera que es 1.700.000 nada más ahí nada más ahí nada más en Audit pero de esos 3 millones de personas que murieron en Audit que ellos mataron en cámaras de gas más o menos 1.700.000 eran judíos el resto gitanos miembros del ejército rojo comunistas homosexuales ¿ya? ok de todo a ver ahorita que mencionaste las cámaras las dichosas cámaras de gas que esta es otra cosa que se quieren sacar de las nalgas para querer negar las cosas o sea el Doom y yo incluso yo también se lo llegué a escuchar incluso a Calcifer porque Calcifer también también se las dio de negacionista decían ¿para qué quieren hacer cámaras de gas cuando si quieres eliminar a alguien pues simplemente le das una sobredosis de plomo ahí le das un tiro y acabas con esa persona pero no entienden que no es tan simple como le disparo y ya sino que había mucho trasfondo detrás de esta mecánica y yo creo que la gente que nos está viendo quisiera saber por qué se usó este mecanismo que muchos negacionistas lo quieren usar como un pretexto para decir que no fue verdad en acto de 4 el gobierno alemán pretendía ser benigno para la muerte de estos discapacitados ya a los cuales se le estaban dando la muerte en acto ante 4 entonces experimentaron con inyecciones letales experimentaron con cámaras de gas de gas de monóxido de carbono y con ciclón B ya el ciclón B es el que da mejores resultados posteriormente cuando llega el tema del exterminio de los judíos el año 41 en medio de la operación barba roja lo que hace la Wehrmacht y la CSS es destinar grupos de acción especial los Einstein Gruppen espero haberlo pronunciado bien determinan cuatro Einstein Gruppen para el frente oriental que van detrás del ejército alemán y que a medida de que van concentrando judíos los van matando a plomo ellos muy poco tiempo matan a dos millones de judíos y se cargan a varios millones de comunistas soviéticos eslavos la idea de la operación barba roja es hacer un reemplazo étnico de la población eslava de la zona para dejar espacio para los alemanes que van a llegar a colonizar la idea del tercer Reich era llegar hasta el Volga hasta los alemanes del Volga había una pequeña etnia alemana que había quedado ahí en el Volga desde época muy antigua ellos pensaban que era su territorio por derecho ancestral por derecho era el territorio germano ancestral por derecho ellos tenían que volver a llegar al Volga bueno estos grupos que van detrás de la Wermach y que piden permiso a la Wermach son grupos de la SS que piden permiso a la Wermach de recursos de gente de personal de mano de obra para realizar estas gigantescas fosas comunes que se hacen en lugares como Babillar como en Mins como en Odessa cercano a Sebastopol más de 600 centros de fusilamiento hubieron en la Unión Soviética durante esta época concentraban a hombres mujeres y niños después los fusilaban todo eso que se hizo dañaba a los soldados que participaban para un soldado diferente matar a un soldado que te estaba disparando en el frente muy distinto a matar a una mujer o a un niño moralmente esas tropas perdían disciplina y los generales de la Wermach no por razones humanitarias sino que por razones de moral y disciplina en combate pidieron a la CSS y a Hitler que se dejara de ocupar unidades del ejército regular en esas acciones si o sea básicamente dijeron esto le estoy dando para abajo a nuestros soldados el hecho de tener a gente indefensa civiles que no son peligro el hecho de literalmente exterminarlos como si fueran animales pues obviamente por muy preparado que esté un soldado por muy deshumanizado que lo quieras tener pues moralmente le va a pegar emocionalmente va a tener una reacción y por eso mismo ya no hubiera un factible el hecho de simplemente llegar y acabar así con las personas tienes que pensar también que la Wermach es un ejército de concripción general hay algunas tropas que son profesionales principalmente las divisiones de tanque que son tipos que tienen cierta formación de lo que hablaríamos de un soldado profesional moderno pero hay otras tropas la generalidad de los cuatro millones de hombres que formaba la Wermach en Rusia la generalidad de esos hombres eran civiles convertidos en soldados esos civiles convertidos en soldados esta formación tan militar y pues les pegaba todavía más feo más feo y su comportamiento después cuando estaban en licencia en casa cuando llevaban fotografías de los actos horribles se comunicaban a la población alemana que se veía moralmente afectada y también a las unidades se veían moralmente afectadas por este tipo de sucesos lo de los campos de concentración y también los de exterminio porque ojo durante el año 41 al 43 se hacen campos exclusivamente para el exterminio no solamente de concentración como lo que era audit que eran de concentración trabajo y exterminio se hacen campos solo y exclusivamente para el exterminio que se hicieron después de la liquidación de los objetos judíos en Polonia con la liquidación de los objetos judíos en Polonia se pescaron a cerca de 2 millones de personas y son los primeros exterminados en campos de exterminio exclusivamente para el exterminio era el que llegaba ahí no iba a ir muy lejos no iba a durar mucho vaya desde el año 41 al 43 a principios del 43 el tercer Reich no tenía la necesidad de mano de obra que necesitó después para poner en sus empresas trabajadores esclavos no tenía tal necesidad en el año 43 el tercer Reich empieza a ocupar parte de estos detenidos como mano de obra esclava pero antes de eso lo que se busca con el pueblo judío es el exterminio completo después necesitan al personal cualificado y principalmente a la gente que está en edad laboral para poder trabajar en su fábrica por la necesidad de la guerra pero dentro del año 41 o 43 lo que se busca es el exterminio no importa si el tipo es profesional no importa si el tipo es famoso no importa si el tipo es un científico destacado no importa si me puede servir en algún aspecto se busca el exterminio de todos ellos entonces se podría decir que durante estos años del 41 al 43 el exterminio fue peor que a los años finales de la guerra si esa es la época de mayor paroxismo en esto con el verano del 44 en el verano del 44 Alemania toma Hungría Hungría era aliado de Alemania pero había detenido las intenciones nazis de tomar a su población judía para llevarlas a campos de exterminio Hungría paraba a Hitler en eso en el verano del 44 el ejército de rojo empieza a amenazar a Hungría y Hungría quiere darse vuelta a la traqueta salirse de la alianza con el Reich e irse contra el Reich entonces ¿qué hace el tercer Reich? toma a Hungría lo controla al controlarlo es capaz de tomar a los cerca de dos millones de judíos húngaros y llevarlo a los campos de concentración y ahí se provoca en lo que es Outreach un paroxismo de matanzas en forma brutal en el verano del 44 Outreach estaba a pleno funcionamiento todo el verano del 44 los campos de trabajo están llenos con los no judíos que están llegando y se llega a un momento a tener que aniquilar a todo lo que va llegando y en este paroxismo se termina aniquilando también a a los sectores improductivos que hay dentro de los campos como los gitanos homosexuales y de todo lo que de todo lo que haya porque está llegando mucha gente a Auschwitz a ver digamos soy un la mayoría son judíos húngaros digamos soy un judío soy llevado a uno de estos centros de trabajo estoy edad media sano digamos cuál sería el menos peor de los escenarios que me podría tocar que te fuese a trabajar a los campos de Siemens de Siemens ya donde se fabrican radio y objetos electrónicos sería lo menos malo porque si fuese a las fábricas de la IG Farben te tocaría tirar carbón a pala a fábricas de combustible sintético sin ningún tipo de protección y probablemente durarás con la alimentación que hay en ese campo que es muy baja muy poco tiempo ojo las IG Farben o Bayer que participan en esto o Siemens que participan en esto siguen siendo hasta el día de hoy empresas muy grandes que yo no sé por qué las dejaron subsistir después del holocausto yo no lo sé si de hecho yo estaba viendo un documental un documental donde menciona que incluso IBM la empresa de computadoras aún guarda registros de judíos en los campos de concentración y Krupp y un montón de empresas similares hay una cantidad de empresas alemanas que tuvieron participación en esto enorme y francesas Renault también ocupó mano de obra esclava ah esa señora no lo sabía Renault le construyó cerca de 20.000 camiones al Tercer Reich bastante sí le sirvió mucho al señor del bigotito sí el dinero manda y los empresarios generalmente quieren hacer negocios yo bajo estas circunstancias no lo entiendo pero bueno y estas empresas siguen existiendo y el juicio de los empresarios durante Nuremberg fue coartado y detenido por intereses económicos y eso es algo raro lamentablemente porque son a ver te lo cuentan un poco en la lista de Schindler te lo cuentan un poco en la lista de Schindler Schindler también era un empresario alemán que se aprovechó de la mano de obra esclava para hacerse rico y de los fondos que tenían judíos de clase media para poder rescatarlo y él se hizo rico a través de eso la única diferencia de Schindler con los demás empresarios alemanes que participaron en el proceso es que Schindler mantenía a los judíos que trabajaban en su empresa y a su familia a salvo era un poco más humanista en ese aspecto verdad si los tenía como mano de obra pero no los desechaba como si fueran animales y comían bastante mejor el proceso Schindler era un empresario alemán que hacía algo absolutamente diferente a los demás y la mayoría de los empresarios alemanes no actuaron de esa forma pero igualmente Schindler se hizo rico con fondos de judíos y con mano de obra esclava ahora que mencionas esto de los fondos de judíos gran parte tengo entendido que gran parte de precisamente de este de esta aniquilación que tuvieron contra el pueblo judío fue precisamente con la idea de apropiarse de toda la infraestructura y de todo el capital que manejaba esta población en parte en parte en otra parte a ver los judíos alemanes les iba bien era un grupo dentro de Alemania que tenía dinero al cual les iba bien la mayoría de los judíos más ricos cuando llegó el tercer Reich se fueron rápidamente y liquidaron sus propiedades ya se salvaron del holocausto pero los judíos de clase media y también algunos ricos de Polonia y de Hungría donde habían comunidades judías muy prósperas lo perdieron todo el tercer Reich ocupó esos fondos ya esa riqueza para pagar sus inmensos costes bélicos lo ocuparon sus obras de arte se las repartieron entre los líderes nazis uno de los Rothschild una parte de la familia Rothschild estaba en Alemania y sus obras de arte fueron liquidadas entre diferentes caudillos alemanes la banca que pertenecía a judíos no todas no todas las bancas pertenecían a judíos alemanes pero la banca que pertenecía a judíos fue nacionalizada en un proceso de estatizaciones para luego ser estatizaciones sin compensación te lo quito te lo expropio te lo quito chao y luego se privatizó eso era una fonda una forma del Estado para conseguir recursos el Estado no se quedó con la banca judía y tampoco pesa lo que dicen los nazis que dicen que Hitler quería eliminar la banca que la banca era el mal que no sé qué cosa no Hitler nunca intentó eliminar la banca nunca intentó eliminar el interés y la banca alemana siguió existiendo hasta el final de la guerra y posterior a ella en manos privadas ¿ya? ¿cómo vuelca el país? la banca nunca la nacionalizó eso lo dejó tal cual nacionalizó las propiedades judías para después privatizarlas ok ese era el interés ese era el interés por último lo de la puñalada por la espalda hay un historiador Sebastián Stahn yo hice un video sobre el tema sobre el holocausto niega en forma fehaciente que los políticos liberales alemanes alguno de ellos judíos haya tenido algo que ver con la rendición alemana en la primera guerra mundial eso fue algo organizado para hacer sustituir al ejército alemán luego de la derrota Alemania pierde la primera guerra mundial y el estado mayor alemán se atiende a los puntos de Wilson para evitar que Alemania sea desintegrada recordemos que Alemania no llevaba mucho tiempo junta con Bismarck se vuelve a reunificar antes de Bismarck Alemania era un montón de principados que poblaban toda esta zona no existía la gran Alemania desde la época de Carlo Magno el primer Reich el segundo Reich se origina con Bismarck él es el gran reunificador de Alemania ellos para poder seguir existiendo y Wilson que estaba por el punto de destruir los grandes imperios para poder seguir existiendo se atuvieron a los puntos democráticos que pedía Wilson dentro de su carta eso implicaba la subsistencia después de la guerra del ejército alemán y la no desintegración de este como le ocurrió por ejemplo a Austria-Hungría al imperio otomano ya esa era la forma de Alemania de poder subsistir ante la derrota y esto fue planificado por los mismos tipos por Ludendorff que después fue el que popularizó el tema de la apuñalada por la espalda Ludendorff es uno de los primeros aliados de Hitler y él fue el jefe del Estado Mayor del ejército alemán durante el fin de la Primera Guerra Mundial el mismo que planificó la rendición fue el que dijo los judíos nos pegaron la apuñalada por la espalda los empresarios judíos nos pegaron la apuñalada por la espalda los políticos judíos nos pegaron la apuñalada por la espalda falsos fueron ellos los que la organizaron uno de los primeros aliados de Hitler así que no la mayoría por ahí no fue la cosa la mayoría de estos mitos que originan los nazis para justificar su odio a los judíos son como las leyendas antiguas con respecto a los judíos comiéndose niños y cosas así mentiras ya mentiras para justificar atrocidades contra esta gente que no no tenía nada que ver y que muchos habían sido soldados alemanes durante la primera guerra mundial algunos inclusive generales sí algo que mencionas es esta satanización que se llevó a cabo con el pueblo judío ahorita mencionabas que los judíos que roban niños o que comen niños o que son este o que el típico que siempre se aventaban era de que es que los judíos fueron los que mataron a Jesucristo y no sé qué tanto también creo que fue parte de lo que fue esta atrocidades sistemáticas el hecho de primero plantar la semilla del odio esa semilla que creo que hasta la fecha existe se sigue manifestando yo incluso cuento aquí mucho la anécdota de que tengo un primo que estudia en una universidad de Estados Unidos y está llevando la carrera de matemáticas pero dentro dentro de su de su plan de estudios tiene que forzosamente llevar una una materia de historia y dentro y pues viendo los planes de estudio dijo agarró antisemitismo dijo qué tanto puede ser y cuando se dio cuenta ya llevaba como 10 libros porque es realmente esta satanización que ha tenido el pueblo judío es vasto es bastante grande y se acentuó mucho debido al al nazismo muchísimo a ver el nazismo toma ideas preexistentes muchas de ellas actualizadas durante la época del romanticismo alemán que coincide con la época de la unificación pero lo lleva al paroxismo lleva esta compilanoia y esta idea del gran enemigo interno a puntos extremos ya literalmente y te lo explico así existe la locura de pensar que si vences y exterminas a los judíos vas a lograr la victoria en la guerra que la victoria en la guerra se tiene que conseguir por esos métodos ese es el fin estratégico útil que está ligado a ganar la guerra porque son los para ellos los líderes judíos los que dominan la unión soviética y los que dominan estados unidos son los judíos los que dominan los que están detrás de charles son los judíos los que están detrás de stalin los que están detrás a ese nivel de conspiranoia llegan para ellos por eso es tan importante exterminar dentro de la mente de hitler exterminar a los judíos porque son ellos los responsables de que todos los pueblos se vayan contra ellos no que él le haya declarado la guerra a Rusia a la unión soviética no que él le haya declarado la guerra a a russell de estados unidos sin que nadie lo obligara son los judíos los que han conspirado contra él son el enemigo interno y externo los que dominan toda la política internacional tanto de izquierda como de derecha eso es lo que eso es lo que creía el tercer rey eso es lo que creía Hitler por eso para él exterminio inclusive el judío más humilde que estaba la unión soviética iba en pos de ese objetivo esa es su justificación y uno puede leer a nazis de la época de los 50 y 60 historiadores inclusive que toman esa justificación como como Nolte un historiador que hace bien su trabajo pero que él interpreta dentro de de la guerra alemana este ánimo de aniquilación del otro que se tenían con diferentes pueblos intenta poner que esa era la justificación del tercer rey que tenía una justificación política ideológica y esa era como te digo no niega el holocausto no lo niega no niega los crímenes están están justificados bajo la visión nazi que es lo que primero hacen los nazis intentar justificarlo bajo su visión conspiranoica totalmente equivocada y mentirosa exacto pero ellos lo intentan justificar decir que esto estaba bien ese es el punto el hecho de que de que al principio los nazis no lo negaban o sea decían no fue un crimen si lo hice pero no fue un crimen porque esto 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 y esto porque ya tenían ya muy mentalizada muy idealizada muy racionalizada esta idea de lo que de lo que estaban haciendo estaba bien a ver te quiero preguntar algo que la verdad mira yo se lo escuché al Doom y yo cuando lo escuché dije ¿cómo es posible que una persona ya no dijéramos un un güey que se las da de 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 conocedor de haber estudiado y no sé qué tanto como el Doom o sea ya una persona con tantita lógica el Doom se la pasa repitiendo y diciendo una y otra vez que realmente el plan que tenía el señor del bigotito era tomar gentilmente al pueblo judío trasladarlo con todo cariño y amor a Madagascar y dejarlo ahí que viviera libre y pleno tú que me puedes decir de semejante cosa a ver cuando Alemania estaba ganando ya cuando estaba ganando la segunda guerra mundial después de la invasión a Francia y se pensaba en que se iba a lograr inclusive que Inglaterra se rindiera dentro de los planes de los departamentos de la SS que estaban con respecto al pueblo judío planes que llevaba Adolf Eichmann como uno de los secretarios ejecutivos de Heidrich Heidrich es el gran encargado plenipotenciario de este tipo de temas bueno Eichmann que era el encargado por así decirlo técnico de desarrollar esta idea de cómo desplazar al pueblo judío exploró diferentes alternativas ya el exterminio era una de ellas otras alternativas era reubicarlos en zonas de la Unión Soviética que fueran poco productivas para que fuesen muriendo poco a poco otras era llevarlos a Palestina y otra era llevarlos a Madagascar Alemania ya le había ganado a Francia Madagascar había sido un poco protectorado de Francia se podía hacer cierto intercambio y lograr llevar a esta gente a esta zona del mundo que era muy poco poblada muy poco productiva y donde los podías dejar ahí tranquilos bueno esas son ideas son simplemente ideas ideas que la guerra las hacen imposibles ideas ni siquiera aprobadas ni consideradas si uno ve a Hitler y lo que él va diciendo él empieza a hablar de exterminio físico de los judíos del año 38 ya estas ideas ni siquiera habían sido aprobadas por Hitler ni tenían ninguna razón de justificación ni era un plan ni mínimamente avanzado en su realización era una idea ya tengo un problema y yo como administrativo desarrollo ciertas ideas que pueden dar alguna solución ya después mi jefe va a decir si estas ideas son realizables o no o se le va a dar algún tipo de línea por ejemplo con respecto a Madagascar se necesitaba una línea diplomática que fuese hacia eso ni siquiera llegase a la negociación con la Francia de Vichy ni siquiera llega a la negociación o sea son básicamente preconcepciones de un administrativo que estaba a cargo de un área de la CCS que tenía que ver con la segregación del pueblo judío ¿cuál es el camino que se toma? la getificación en ese momento el camino aprobado por el tercer Reich y al cual se le da fondos para realizar el año 38 39 hasta el 40 es la getificación del pueblo judío el concentrarlo en pequeños sectores de las ciudades y afinarlos ahí esperando que su escasez de alimentos su provisión del comercio su restricción en la salubridad pública el hacinamiento los vaya matando de enfermedades ¿ya? ese es el camino que toma el tercer Reich no lo de Madagascar lo de Madagascar es simplemente la idea de un funcionario eso fue nada más a un güey que se le ocurrió por ahí Adolf Eichmann exploró esa idea y esa idea no llegó a ninguna parte no llegó a nada a ninguna parte ni siquiera se intentó porque el Doom ¿cómo defiende eso? ¿cómo dice que ya estarían ahí moviendo el bote con el rey Julian si se hubieran portado bien lo cual hubiera sido muy estúpido cuando simplemente ¿cuántos judíos no morían simplemente en el traslado de una ciudad a un a un centro de concentración en el tren se les morían un montón ahora imagínate un viaje continental sí o sea y en todas condiciones ni siquiera se exploró no hubieron migraciones ni siquiera no hubo nada organizado con respecto a eso nada ninguna cosa ya fue una idea loca una posibilidad que ni siquiera se exploró que ni siquiera se llegó a algún camino ni a alguna conclusión ni siquiera se intentaron hacer los vínculos diplomáticos necesarios con la Francia de Vichy para poder hacerlo nada nada es una simple idea como las miles que existían es como si yo dijera oh voy a tener una idea de hacer un platillo volador pero no estoy haciendo nada por eso ya es simplemente una idea ok a ver otro tema que también quiero plantearlo que te lo quiero comentar es esta clara evidente muy palpable idealización que tiene el doom en cuanto al tercer Reich en cuanto a la Alemania del señor del bigotito o sea él lo ve como como perfecta como una sociedad limpia ordenada es trabajadora inteligente pulcra y y no acabaría él tiene esta idealización muy 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 marcada y y me gustaría que tú nos comentes si es tan cierto esta promoción que le hace el doom a la Alemania del señor del bigotito a ver Alemania antes de del señor del bigotito antes del tercer Reich tiene los índices de culturización de y más de de tecnificación de las fábricas y de eh producción en serie más grandes de Europa ¿verdad? pese que a los años 20 había tenido un descenso en la natalidad también la natalidad inclusive en tiempos de guerra era muy alta eh estaban naciendo más alemanes y era una población muy culta eso lo era con anterioridad al tercer Reich el tercer Reich eh comete errores con respecto a la educación y el IMAG que baja debido a la eliminación de muchos profesores universitarios de gran talento de gran formación algunos tan famosos como Albert Einstein que se tienen que ir de grandes artistas de grandes músicos de grandes escultores pintores arquitectos que se tienen que ir porque son judíos eh de mucho capacitado empresario alemán y el tercer Reich no antes de la guerra no es un crisol económico eso es una mentira no no es un país exitoso económicamente se vive del control de precios del razonamiento y Alemania se va salvando por eh puntos diplomáticamente favorables que los lleva por ejemplo a hacer el Anschluss con Austria y quedarse con todo el oro del banco central austríaco eh con deuda Alemania se endeuda fuertemente con la Alemania nazi con Inglaterra y Estados Unidos fuertemente eh contraen mucha deuda pública con los bonos con los cuales se endeuda con la industria alemana en vez de pagar la industria alemana le entrega un bono que va a ser pagado en 10 años eh ese bono eh le sirve para poner a punto eh a la industria nacional con respecto al rearme y con respecto a la construcción de infraestructuras que ocupa mucho trabajador eh pero Alemania ha camino una recesión el año 39 la única forma de subsistir con este gasto público mientras no aumentas los impuestos es invadiendo otros países para conseguir las materias primas de esos países porque no tienes divisas no tienes divisa extranjera para comerciar eh aquí hay un estudio de Adam Tows eh un historiador que la ha roto ya eh la ha roto en estos últimos años que hace un estudio económico el más certero y completo de lo que era la economía del tercer Reich el tercer Reich en los países ocupados posteriormente hace un expolio económico ya fijando los precios de intercambio conquista un país y le fija el precio de intercambio es como si yo conquistase México por ejemplo y dijera cada peso mexicano vale 0.02 pesos chilenos ya pese a que tenía un cambio similar y parecido hiciera que tu peso valiera 100 pesos 100 veces menos que el mío para favorecer para favorecer mi intercambio de mis productos tú te vas haciendo más pobre y yo te voy produciendo a ti inflación no a mí eso es lo que hace Alemania con Francia eso es lo que hace Alemania con Holanda con Bélgica con Grecia al cual le genera una hambruna feroz con Polonia con todos los países ocupados así subsiste el tercer Reich básicamente lo que hizo fue brincarle su inflación exacto yo imprimo moneda pero para que mi moneda no se vea yo te fijo a ti en un intercambio que sea para mí conveniente ya y así fue así fue una potencia económica pero eso también le generó la derrota porque al final de cuentas tuvo a todos los países ocupados con una producción decreciente con un estadio económico muy inferior y los destrozó económicamente por años de hecho ni siquiera con el plan Marshall muchos países logran salir adelante mientras su economía aprovechaba todas las riquezas de toda Europa pero no era capaz de ocupar todas las industrias de toda Europa porque este intercambio destrozaba la economía europea este intercambio fijado pero estaba hecho esto para que la población alemana no viese económicamente y es lo que los nazis de hoy en día los neonazis dicen que oh mira Alemania era genial porque la población alemana vivía muy bien inclusive durante la guerra un país espectacular esto se hizo bajo el espolio de toda Europa Alemania con esto destruyó a toda Europa económicamente y se hizo a través de la forma en que tú destruyes un país espoliando su moneda tú destruyes un país de la forma más cartera y precisa no saqueando el país en sí sino a través de su moneda fijando el punto de intercambio fijando el valor de la moneda produciéndole al otro la inflación y no a ti esa es la ocupación más brutal en forma de Colombia no conocía yo ese aspecto porque si es es muy cierto lo que dices tú puedes prácticamente sabotear un país y al mismo tiempo este mejorar el tuyo simplemente manejando la moneda esto es parte de un estudio ni poco conocido al respecto del tercer Reich y entiendo que la mayoría no lo sepa porque es un estudio bastante reciente hecho por Adam Tulls en un libro que se llama The Wage of Destruction recetable para cualquiera que le guste este tema los temas económicos son te hablan solo números te hablan solo los números inclusive te llegan a hablar del holocausto en los números se ve cuando tú ves los números se ve todo es lo interesante de la economía la economía con números te va hablando un lenguaje de cómo se mueve económicamente la nación ahí están los datos esos datos generalmente no se ocultan porque los países necesitan saberlos para poder producir tal o cual cosa entonces es muy difícil ocultar esos números y en esos números hay una política de racismo hay una política de xenofobia y hay una política de expolio de Europa completo esto de que querían salvar Europa no hay un expolio europeo hay una destrucción económica europea y ese era el resultado querido por el tercer rey porque una población destruida económicamente que apenas puede comer es una población que te requiere menos recursos para dominar a más largo tiempo aparte si tú quieres hacer un reemplazo demográfico en los países eslavos que a los que más seres provoca inflación y más carga se hacen este tipo de cosas si tú quieres destrozarlos económicamente y matar de hambruna a su población esta es la forma más rápida de hacerlo además vivimos en latinoamerica esta historia a nosotros no resulta conocida la hemos vivido este tipo de expolio nos han provocado muchas veces nuestros propios dirigentes así es y es algo que es importante saber porque a ver yo soy un historiador y te lo digo yo soy un historiador con una metodología neopositivista esa es mi metodología académica hablando yo soy de esa escuela académica de la neopositivista y en este tipo de cosas no puedo decir que la historia nos enseñe a futuro la historia para mí no se repite la historia tiene múltiples matices múltiples factores múltiples cosas que la afectan la afecta a la gente la afecta a su tecnología en un momento determinado el lenguaje el lenguaje la capacidad de tomar información y reproducirla o administrarla es algo crítico en todas las culturas humanas tanto que ha marcado el inicio de la civilización y también produjo la primera la segunda y la tercera revolución industrial es algo súper crítico dentro de la historia entonces no te puedo decir que la historia se repite pero sí este tipo de cosas nos enseña a ver elementos que de repente te pueden afectar en tu vida cotidiana porque estos elementos se pueden repetir estos elementos se pueden repetir y se repiten constantemente algo de eso pasó en Venezuela algo de eso está pasando en Argentina te sirve para verlo para decir esta política esta política va hacia este lugar ya cierto cierto a ver este viejo ahora quiero tocar el tema que que consideramos que es un poquito más este vamos a decir escandaloso el dichoso tema del material histórico a ver para poner antecedentes así rapidote ¿qué pasó? todo empezó cuando por ahí de un servidor porque ya no sabemos cuantos pinches servidores tenía el Doom de un servidor alguien saca una captura donde Doom muestra una fotografía la cual vamos a llamar material histórico por cuestiones de para para no escucharnos tan feos vaya donde básicamente una foto donde tenía dos menores este en poca ropa una foto que aparentemente pues según el Doom era una foto que había sacado hablando sobre el nudismo del tercer raid esta foto se la filtraron de uno de estos servidores y el Doom como para probar como para validarse vuelve a tomar esta imagen y la postea en Twitter diciendo que es literalmente material histórico que en ella no tiene nada de malo que solamente que ahí no se ve gran cosa que es material que educativo bla 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 siempre se escuda con lo mismo diciendo que no que es que no puede censurar el conocimiento y la historia y no sé qué tanto pero varias personas entendidas en el tema le han dicho a ver wey si tú lo estás usando como un material instructivo educativo histórico a ver dame fuentes dame contexto dame este justificación para que tú muestres este tipo de material porque si lo haces simplemente para para como material para validarte o para o para este promocionar una ideología estás cayendo dentro de lo que es una cuestión de morbo que obviamente no puedes hacer este viejo quiero que tú lo que tú has investigado porque le has le has puesto muchas pilas en esto quiero que me digas que has encontrado de este dichoso material que hasta la fecha ni el propio Doom que es el que lo defiende sabe de dónde salió o sabe o sabe cuál es el contexto mira esto y te voy a contar un poco la historia yo vi las fotografías censuradas y las caras me resultaron conocidas las de las pinturas muy conocidas de hecho me aparecía en un libro de la Time Folio que tengo yo y de hecho te lo conté en el directo con Alberto eso no tiene mayor problema la gente es una forma nudismo las que parecen niñas en esas en esas fotografías en realidad no lo son están retocadas porque se hace una pintura realista ya perfecto esa es una pero hay otras que son niñas ¿de dónde sale esto? yo empecé a recordar yo también la había visto creo que lo vi en un libro de naturismo alemán en una portada cuando lo busqué cuando Doom lo presentó lo busqué ya estaban en un libro de un naturista alemán que les presentaba en la web que se vendía ya perfecto solamente era la portada y eso fue lo que vi pero lo recordaba de otro lugar y aquí el chico de Twitter que Ambrosio quien me ayudó a recordarme me insistió me insistió yo dije ya ¿dónde lo vi? bueno yo tengo un libro que se llama La guerra alemana y en este libro aparecían los rostros de estas niñas pero no la fotografía de cuerpo completo ya no aparecía el desnudo solamente aparecían los rostros de estas niñas y estaba ligado a una publicación de te lo digo inmediatamente de las Young Madden la liga de chicas jóvenes una sección de la juventud para niñas de entre 10 y 14 años bro eso está medio turbio si esto es una bola de porquería ya el fotógrafo es Kurt Reicher un fotógrafo y maestro sastra alemán que trabaja y se centra en el trabajo de la fotografía de deporte y representaciones del cuerpo ya él se dedica especialmente a la línea del naturismo durante la década de los 30 pero durante el Tercer Reich para hacer sobrevivir a sus movimientos naturistas que presentan desnudos no artísticos sino que el culto del nudismo se asocian con agrupaciones de juventudes en el Tercer Reich con la juventud vegetariana con el el sector de la de la liga de chicas alemanas la BDM y también con las Jung Madden que son las más jóvenes de ellos dices que de ellos 14 años las Jung Madden son entre 10 y 14 años y esta foto pertenece originalmente a una de las revistas de las Jung Madden ya la revista se llama Duches Leibesuch y esto aparece esta foto en sí aparece en la publicación de noviembre del 41 número 704 bro tienes la revista y el número vaya la de chambear si te la sabes a ver yo recorro archivos alemanes de la segunda guerra mundial todo el tiempo así que teniendo el nombre del artista y la fotografía fue bastante sencillo ya hacer el trabajo como soy asiduo a los archivos y soy historiador sé buscar dónde está entonces para mí es fácil esa parte del trabajo y recordar que tuviste que validarte para que te dejaran ver esos archivos sí ese esa universidad en específico que tiene todas las publicaciones de las Jung Madden es y te pide para las publicaciones de las Jung Madden una autorización debido a dos elementos ya primero la propaganda racista ya hay una propaganda racista en esas revistas bueno todas las revistas de la juventud de Hitler se presentan cómics y historias y cosas de judíos de labos de homosexuales que son asquerosas a niveles extremos y por otra parte se presentan desnudos reales de deportistas ya para lo que lo que es el sentido de 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 la Alemania en esa época las mujeres las mujeres son entrenadas en la Jung Madden para ser madres nada más de hecho ya en el tercer Reich eran conocidas prácticamente como mujeres para compañía de oficiales de CS de la Jung Madden estamos hablando de niñas muy pequeñas que eran entrenadas prácticamente ya cosificadas desde la preadolescencia para ser vistas como damas de compañía básicamente damas de compañía sí madres de los soldados de la SS más más acertadamente aunque lo de damas de compañía de los miembros de la SS también es correcto debido de de algo que se llama Lebensborn Lebensborn es un programa de las SS para aumentar la natalidad en el tercer Reich se les pide a los miembros de la SS y a alemanes sin defectos genéticos y alemanas sin defectos genéticos procrear y el estado se va a encargar de criar a esos niños ya literalmente se promueve tener relaciones con oficiales de la SS para generar soldados de hecho Hitler habla de que las cunas de las mujeres son los soldados dormidos del mañana y estamos hablando de que literalmente eran niñas 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 sometidas a un adoctrinamiento feroz para ser madres jóvenes de hecho esto va en relación a la ley alemana que en el año 38 a las mujeres en alemania hasta el año 38 se les permitía casarse o contra el matrimonio después de los 16 años el año 38 se elimina por completo esa esa ese requisito y pese a que existe el punto de que si te puedes casar a los 16 años sin ninguna autorización para las mujeres más de 18 para los hombres obviamente pero en una sociedad súper machista claro las niñas se pueden casar antes si el juez un juez alemán lo determina o tiene la autorización de sus padres entonces me imagino que no era raro ver a niñas de 14 15 años casándose no podría pasar más en circunstancia de guerra donde si se enamoraban se les daba la oportunidad de casarse aunque fuesen joven muy joven eso bueno nosotros también lo vivimos con nuestros abuelos pero eso es parte de una política de estado para aumentar la natalidad y el objetivo de esta fotografía si era mostrar cuerpos sanos y alemanes ya pero también era para encubrir pornografía para los oficiales de las de las SF o sea que básicamente a riesgo de sonar como una vieja verdulera que soy básicamente era como una especie de catálogo por así decirlo para erotizar a la a los oficiales o a los a los altos mandos de la Alemania del señor del bigotito ni siquiera a los altos mandos a los mandos bajos también a los soldados de la SS de la Waffen SS de las Tottenkopf de las diferentes unidades de la SS donde formaban parte más de un millón de personas al final llegaron a formar casi 800 mil personas parte de la SS son inactos son hartos los que eran SS y Himmler los incentivaba a sus oficiales a tener hijos fuera del matrimonio ajá y se incentivaba a las mujeres de la PDSM y de la Juve Mander a a tener hijos lo más pronto posible ¿ya? y estas fotografías que se suponían que era para mostrar la fertilidad la belleza y la salud de las alemanas son básicamente parte de un catálogo en cierta forma son parte de un catálogo para miembros de las SS para que vieran pornografía adecuada ya racialmente vamos a decir que era para era incentivarles material este aprobado vaya sí para que no no se fueran no se fijaran en otras cosas y le dijeran mira aquí está la nena así te tienen que gustar así debe ser una alemana que con una de estas güey no mires para allá aquí aquí en el catálogo te enseño desde qué edad más o menos te las tienes que las tienes que andar este siguiendo procurando y ya cuando ya tengas sus 13 14 15 añitos ahí sí ya este le das matarile bueno bueno aquí tú puedes ver que existen muchas fotografías en la red de esto que son utilizadas hasta el día de hoy principalmente por grupos neonazis para que muestran pornografía del tercer racho la muestran porque no sé les erotiza o le genera algún tipo de deseo a esta mujer alemana de esta forma la ven como la perfección física y todo eso pero esto es pornografía esto es pornografía y es de menores y siempre fue de menores y tiene el componente más perverso de que es ni siquiera una cosificación de la mujer es una ganadificación de la mujer aquí la están mostrando como gan es la están mostrando como ganado no como personas ya no como persona la función de la mujer es procrear esa es la función de la mujer no otra y a eso es lo que va este tipo de propaganda el tipo de propaganda con respecto a la young madden y la psm son para mostrar los elementos que son considerados buenos en la mujer y el elemento que es considerado positivo y importante con respecto al rights de la mujer no es su capacidad intelectual no es su capacidad como gestora del hogar no es que ellas procrean a los soldados del futuro esa es la función de la mujer y en esa función tienen que llegar a lo más rápidamente posible porque Alemania está metida en guerra el tercer Reich piensa en en un en un tema casi de evolución social de selección natural social donde Alemania va a estar constantemente metido en guerra por lo cual es importante que la mujer alemana lo que haga es parir su función es de ganado es es casi llevarla a un nivel de no persona y eso es perverso en grado sumo y está hecho desde la más tierna infancia y estas fotos en específico las elegidas por Doom porque pudo haber elegido cientas de la de la bsm ni eligió de mujeres más grandes que hay por miles claro si no de las más chicas y eso lo hace aún peor aún peor claro si eso eso mira eso es lo que yo siempre me he preguntado o sea él dice y él se quiere escudar de que es que se me ocurrió porque iba a hablar del nudismo del tercera digo viejo de si realmente hubo toda una escuela de fotografía o de arte sobre el nudismo etcétera etcétera ¿por qué no pusiste a un fulano? ¿por qué no pusiste a una mujer mayor? ¿por qué no pusiste a un anciano? no tenía que ser una foto donde salen dos niñas con el culo al aire y todavía decir ay sexo hugabuga para los que se escandalicen es que lo que le decía yo prácticamente es masturbarse con esta foto es un acto onanístico ya no supera lo normal supera lo normal a ver y quiero dejar súper en claro algo que tú me has dicho que esto se presenta en archivo y todo esto sí para historiadores que hablan con cuidado del tema pero ni siquiera un historiador lo va a mostrar en un libro completo ya no va a mostrar este tipo de fotografía en un libro ya tal vez quizás en una conferencia que hable sobre la propaganda y la cosificación de la mujer durante el tercer Reich ya tal vez pueda llegar a mostrar algo pero a personas formadas a adultos él lo hace en un chat con niños con niños súper influenciables muchos menores de edad ya eso a ver aunque el tema de de del pedo material de menores de edad para mí es correcto lo peor y más claro aquí es que hay una perversión de menores eso también al cual se le muestra como algo bueno algo que es de las peores etapas de la humanidad ¿verdad? aquí hay el intento aquí estas fotos son parte de un intento de socialmente hacer que la mujer pierda todos sus derechos civiles sociales para transformarlas en meros canados eso es lo que se está mostrando con esta fotografía y se está mostrando las de la peor perversión la que se hace con la más tierna infancia cierto no con mujeres adultas porque la juventud digital llegan hasta los 20 años no están mostrando a la gente adulta que está en esto están mostrando a los más niños y eso es perverso en grado sub sí y como yo mencionaba antes o sea no lo está haciendo con un fin pedagógico un fin informativo instructivo lo está haciendo simplemente por querer mostrar un punto que ni siquiera es cierto que ni siquiera es verdad porque él solamente sale y dice es que es material histórico pero no sabe realmente lo que hay detrás de ese material no sabe realmente el destino de las personas que están que está mostrando en esas fotografías y peor aún como tú dices lo está mostrando en un foro que en este caso fue su su discord donde hay menores de edad y menores de edad que están ahí viendo lo que él les está enseñando y lo que él les está mostrando cuando yo también expuse su discord este ahí había gente que decía no hay pedo tengo 15 años no hay pedo porque soy chiquito bro ahí el primero que tendría que poner orden y ver que no se vean expongan ese tipo de cosas ese tipo de mensajes vendría siendo el Doom porque era su servidor pero lo primero que hace es exponer temas y material que no son aptos para menores de edad bajo ningún contexto exacto 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 y esos niños que estaban en ese servidor también son víctimas son víctimas de un abuso de menores esto es literalmente un abuso de menores pervertir a menores en todo su sentido le están mostrando propaganda muy inhumana de la peor que ha existido en la historia humana sin contexto y que más encima es material pornográfico sin ningún sin ningún tipo de cuidado y sin advertir que esto es fuertísimo o sea este tipo de material no se lo muestras a menores en ninguna circunstancia ninguna circunstancia lo mismo te dije cuando te hablaba por chat antes del directo por ejemplo yo no prefiero no abordar porque el tema de las BDSM y la propaganda de la cual sufrían llega a puntos muy oscuros muy muy oscuros que hay que tratarlos con sumo cuidado y solamente para mayores de edad tanto como el holocausto que llegan a puntos pero que si uno llega a los detalles más escabrosos del tema te puede dejar sin dormir una semana o llorando a mares porque son cosas que le afectan la sensibilidad a cualquier persona aquí son cosas que a un menor de edad lo puede traumar para siempre por lo cual hay que tener cuidado entonces el hacerlo en una plataforma donde está lleno de menores de edad mostrar pornografía infantil no tiene ningún tipo de justificación menos si tú no lo haces con un contexto historiográfico y hecho por profesionales adecuados que traten el tema en una plataforma donde solamente hay mayores de edad y bajo un cuidado metodológico adecuado ni siquiera yo me atrevería a mostrar esto o hacer una charla en mi canal solamente para adultos que hablara de este tema o que hablara de particularidades del holocausto o de las matanzas en diferentes sectores son de lo peor que ha hecho la humanidad de las peores cosas que ha ocurrido en la humanidad que tiene una historia muy oscura la humanidad pero estas son de las peores cosas este tema de utilización llega a niveles supremos dándoles por ejemplo a los niños ideas de luchar hasta la muerte y de forma inhumana saltándose todas las reglas y tratados internacionales con respecto a la guerra con ideas racistas con respecto a sus enemigos con respecto a otros pueblos que marcan a una generación para siempre entonces es la política y la propaganda llevada a su máximo nivel para deshumanizar una nación y para hacer que esta gente viese crímenes de una forma como normal como bueno como deseable ahora que mencionas esto de deshumanizar porque es básicamente lo que vemos en estas personas que bueno variando ya un poquito el tema estas personas como lo podemos llamar supremacistas neonazis etcétera este ¿por qué crees tú que estamos viendo ese como resurgir o se está viendo más palpable que hay personas que tienen esta ideología personas que defienden esta este estilo de vida a pesar de que muchos de ellos definitivamente pues no les va por ejemplo tenemos el caso del Duma o sea al güey la verdad yo no sé por qué se las da de supremacista güey eres un latino viviendo en México de clase media yo la verdad quisiera porque tú tú estás muy versado en esto quisiera que tú me dieras tu punto de vista de por qué estamos viendo este este como como idea ideología emergente con tanto odio con tanta deshumanización lo voy a dividir en diferentes aspectos ya por un lado a ver yo soy un gran defensor de las redes sociales y de la información que tú puedes obtener en internet me encanta de hecho he hablado con varios suscriptores tuyos míos amigos en general que yo soy un lector asiduo en este momento de lo que es la teoría del código y cómo afecta esto a la humanidad en su completo lo clave aquí siempre va a ser cómo utilizamos capturamos almacenamos y distribuimos información las redes sin ningún control producen información sin ningún control y la distribuyen sin ningún control y también permiten que la gente se pueda unir en grandes focus groups que manejen esa información de forma incorrecta los medios de verificación de información para utilización de esta están recién surgiendo ya es que el PT por ejemplo es un gran instrumento de verificación de la información correcta y de obtención de esta información correcta si tú sabes utilizar estos medios pero estos grupos internet salió sin ningún tipo de regulación y estos grupos ya existían internet fue una forma de comunicarse y compartir información incorrecta sin ningún tipo de análisis y basados en conspiranoias entonces ¿qué vimos en los primeros años de internet? el surgimiento de diferentes grupos conspiranoicos que lograban porque el algoritmo el algoritmo de todos los métodos de comunicación por internet priorizaba las visualizaciones y el material más extremo más rocambolesco más rupturista porque así se obtenían muchas visualizaciones entonces vimos el resurgimiento del terraplanismo vimos a los grupos anti evolución vimos a los grupos que hablaban de tartaria de los nazis en el espacio de todo porque vendía porque no existían los métodos para utilizar la información que te proveía internet de forma correcta porque la mayoría de las personas no tienen la formación indicada en ningún tema de hecho si tú ves yo mismo si a ver mi esposa es enfermera entonces puedo tener un poco más de cercanía con respecto a la información biológica gracias a ella pero antes de ser su pareja ya de casarme o de conocerla mi información acerca de temas como la biología era muy básico muy básico lo que tú aprendes en el colegio ya no tenía información acerca de lo que era el desarrollo médico o los procedimientos que se hacían en un hospital o nada de eso entonces podía caer en bulos de gente que sonara razonable y fuera rupturista y que hablara de la conspiración de la medicina y que todos los médicos son mentirosos podía caer en eso porque no existía un método fiable donde yo pudiese obtener información real que fuese útil y que me sirviera para la vida creo que estos grupos han surgido en forma más fuerte no solamente los neonazis sino que todo tipo de grupos que esté ligado a teorías de la conspiración que los nazis son uno más solamente que son más antiguos y más fuertes políticamente y reúnen a más gente estos métodos de comunicación masivos hicieron que ellos se juntaran de forma más rápida al no existir métodos de verificación en internet de información hicieron aún más fácil que estos grupos se pudieran juntar se pudieron organizar y pudiesen manifestar su posición y ser visibles nuevamente políticamente y no solamente políticamente sino que culturalmente en todo tipo de sentido porque ocupaban un lugar en las redes que a través de la mercantilización de la información porque las compañías que están en las redes ganan dinero por visualizaciones a través de la publicidad ellos podían obtener grandes recursos los que ponían este tipo de contenido y también las redes podían ganar mucho dinero este tipo de cosas va a ir decreciendo a medida de que vayan aumentando los mecanismos de uso de la información a medida que se vayan sofisticificando los mecanismos de utilización de la información y de selección de la información correcta este proceso ya empezó y yo veo que van a ir en franca decadencia estos grupos debido a que cada vez van a haber mejores instrumentos que le permitan utilizar bien la información a la gente porque la información correcta da resultados correctos en cambio la información incorrecta no produce ningún resultado voy un poco por ese lado Tebano ya para ir cerrando me gustaría que me dieras una opinión respecto a cómo está Dumentio creando estos círculos de pues como adoctrinando gente que está comprobado o sea no me lo estoy inventando está súper comprobado de que Dumentio está adoctrinando gente más que nada jóvenes para meterle estas ideas pendejas del supremacismo y toda esa pendejada este tú dado que no pudiste a pesar de que se lo pediste de mil maneras de que tuvieran una conversación de que tuvieran un intercambio dado que no está aquí muy seguramente lo va a ver tú qué le dirías a Doom con respecto a esta esta mecánica que está teniendo Doom esta tendencia de querer glorificar cosas que obviamente no son ciertas y de querer ocultar cosas que está documentado que sí pasaron voy por diferentes partes con respecto a tu pregunta con respecto a Doom muy bien la primera ya yo sigo abierto a un debate y de hecho creo que después de esto él me lo va a venir a pedir y lo voy a disfrutar y lo yo también la segunda lo voy a disfrutar yo no gano dinero con internet ni siquiera con los libros que estoy escribiendo no me interesa ganar dinero y de hecho como le dije a Doom yo no tengo problemas que sean un 30 contra 1 en mi caso no existe ese problema yo tengo las fuentes de mi lado y las domino de arriba abajo así que no es mi problema por otra parte que yo creo que es más importante hoy día vi un tuit de Doom Doom no ha cambiado Doom tiene este delirio narcisista de querer cambiar el mundo de no rendirse y todo eso su tuit de hoy día su larguísimo tuit de hoy día habla de lo mismo de siempre él cree que la forma de cambiar el mundo en parte debe ir por este lado por esta idea supremacista que él dice haber dejado pero yo no lo veo si tú me preguntas yo no lo veo yo creo que él está bajando el power level exacto esa es la expresión cuando le conviene le baja el power level pero eso de que ya cambió y que ya no piensa así y que ahora ya tiene ideas cristianas y no sé qué tanto puras pamparruchas sí me encantaría que por lo menos con este tema que esperaría con respecto al tema de los niños que el tipo dijera ¿sabes qué? la embarré esto no se tenía que mostrar esto es un error lo hice mal en el contexto lo hice mal en todo sentido me equivoqué de arriba abajo ¿ya? y voy a abandonar este tema y lo abandone ¿ya? abandone ese tema lo abandone totalmente a ver esto es lo más oscuro que ha hecho la humanidad que lo abandone este tema es abandonable debería abandonarlo lo único que va a hacer siguiendo en este tema es perjudicarse más y más no tiene otro camino este este camino es autodestructivo él está tomando y siguiendo un camino autodestructivo para justificarse hay cosas en la vida que no tienen justificación ni razón de ser esta es una de las cosas que no tienen ni justificación ni razón de ser él tiene que arrepentirse totalmente y arrepentirse totalmente es decir yo dejo este tema para siempre ¿ya? no se va a mostrar más en mis redes voy a prohibir estos temas en mis redes con mis suscriptores yo abandono totalmente el tema del Tercer Reich o sea si quieren mostrar arte no muestre el Tercer Reich si quieren mostrar cultura tiene cientos de civilizaciones para mostrar no hay para qué mostrar la del Tercer Reich es la parte más negativa de la historia yo no la mostraría nunca claro creo que para o una de las más negativas hay otra para poder manejar esos temas se requiere respeto sensibilidad y mucha conciencia cosa que el DOOM ha demostrado que no tiene formación para mostrar estos temas tienes que tener formación con respecto a estos temas porque son delicados son delicadísimos entonces el mínimo respeto es tener una formación adecuada con respecto a esos temas no mostrar cosas que no sabes que son o que sí sabes que son o que encontraste en una página de pornografía o lo que sea ya no hacerlo menos con el Tercer Reich porque vas a encontrar más basura detrás de la que te puede esperar por último al grupito que sigue al DOOM que dice tonterías todo el tiempo les recomiendo lo mismo dejar estos temas no tienen para qué ellos pueden tener su ideología sus tendencias políticas actualícense hay sectores conservadores súper razonables y pueden abogar por ellos el tema político por el cual van ustedes murió hace mucho murió y en este momento nadie los quiere nadie los quiere porque para todos representan una fase asquerosa de lo que pueden elegir otras cosas pueden formarse en otros temas investiguen estudien estudiar les va a servir para la vida y no confíen en páginas de la conspiración que muchas veces lo van a llevar a resultados equivocados DOOM estuvo con los antivacunas DOOM estuvo con los que negaban el conocimiento científico ha estado con todos estos movimientos conspiranoicos que han surgido en internet y lo único que ha hecho es generarle daño a su propia gente así que les recomiendo dejar eso eso es lo que les recomendaría y si alguno quiere hablar conmigo de algunos otros temas estoy absolutamente abierto no abogen por un líder que quiso y destruyó a su propio pueblo no hablen de Europa que es lo más grande lo más bello abogando por una ideología que destruyó a todos los países europeos eso es muy cierto eso es muy cierto háganlo háganlo con Churchill con un conservador háganlo con un socialdemócrata háganlo con quien quiera pero no lo hagan con alguien que destruyó lo que ustedes se suponen que dicen defender así es bueno Estebano muchísimas gracias viejo por haber aceptado la invitación fue muy muy enriquecedor el directo que tuvimos el día de hoy de veras muchísimas gracias espero que se vuelva a repetir vamos a mantener el contacto porque creo que lo que abordamos el día de hoy pues fue una parte importante pero sigue siendo una parte de algo que es más vasto todavía y espero que más adelante me aceptes otra invitación cuando tú quieras y de hecho para mí sería genial que algún en algún momento nos pudiéramos juntar con Enedante Alberto y tú hiciéramos un directo conjunto hasta el final para terminar esta sería genial sería hermoso ustedes escribieron el manual sí y bueno con respecto a Enedante sé que está bastante interesado en volver ha estado muy enamorado ya el amor finalmente lo tocó y por eso está tan desaparecido en las redes espero que vuelva para mí siempre fue un placer colaborar con él como te decía si tú necesitas alguna pregunta histórica con respecto a algún tema alguna cosa que diga algún tarado yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a entregarte la información que tenga disponible o que pueda sacar muchísimas gracias sin ningún tipo de problema gracias gracias para mí es un placer haber estado contigo y que te puedo decir eres el responsable de los golpes de mi señora me río muchísimo con tu broma saludos a tu señora me encanta me encanta cuando estás cuando haces de oveja encuentro que es lo mejor es lo mejor no paro reírme cuando haces de oveja o cuando pones eres una persona increíblemente maliciosa no puedo parar de reír con eso y nada que te puedo decir un placer haber estado acá y compartir con tu comunidad de la cual yo soy parte también gracias gracias llevo harto tiempo siendo parte y la paso muy bien con ello muchísimas gracias y por aquí te adelanto que ya estoy en pláticas con N. Dante y tal vez en un futuro no muy próximo se pueda hacer el tremendo crossover está todavía organizándose pero de que hay voluntad hay voluntad si nosotros no nos juntamos mucho tú entiendes la vida te lleva por lugares diferentes de hecho mi vida ahora está en el campo yo me fui de Santiago totalmente tengo una casa en el campo y si me puedo conectar contigo gracias a Elon Musk si no no podría o sea literalmente aquí donde vivo yo no hay internet a no ser que lo consiga satelital no tiene ninguna forma de comunicarte con nadie ni está cerca de algo y estuve mucho tiempo sin aparecer en las redes debido a eso no tenía internet de hecho le regalé mi computadora a mi mamá porque no la podía ocupar absolutamente perdido en el espacio y todo eso pero ahora gracias a la tecnología nueva puedo volver a estar comunicado y espero yo también hacer próximamente nuevas cosas principalmente le puedo decir a tus seguidores que voy a estar escribiendo por lo menos dos libros en los próximos años publicando probablemente por una editorial española y obviamente no es algo que yo vaya a ver dinero de eso no lo hago por dinero es por amor a la historia ya soy un obsesivo en estos temas económicamente en mi vida yo me desarrollé en el comercio por eso sé tanto de temas económicos y me gustan tanto esos temas esa es mi vida económicamente con eso hice lo que tengo y el trabajo mi señora porque es un trabajo conjunto pero voy a estar publicando y voy a seguir con videos de historia entonces ahí voy a estar al pendiente todo lo que publiques o tengas por ahí pues me avisas para que la banda esté al pendiente para que la banda sepa porque créeme vamos a estar ahí al pendiente si vas a subir el drive que dijiste también me dices para pues también que la gente sepa te lo voy a mandar mañana en la mañana por chat interno en twitter o aquí te voy a mandar el drive el acceso para el drive voy a generar un drive en mi correo electrónico y le voy a generar un acceso generalizado en general yo ya tengo dos drives con respecto a temas del holocausto que están disponibles y que pueden encontrar en mi canal en el video del holocausto ahí ya hay un drive sobre eso y sobre el material histórico mañana estoy subiendo otro ya con la información y las páginas donde ustedes pueden legalmente conseguir algunas de estas revistas y fotografías y cosas así eso sí voy a poner una restricción de edad ya para que los crapulianos sepan lamentablemente no puedo hacerlo de otra manera porque es información que tiene que ser manejada con mucha suerte por mayores de edad y las fotografías van a estar todas censuradas ok no pues sí por favor no no las fotografías van a estar todas censuradas todas todas censuradas y el y las publicaciones van a venir en alemán sin traducción o sea van a estar crudas o sea tal cual y son horribles así que solo para mayores de edad solo para mayores de edad perfecto ya escucharon crapulianos bueno me voy despidiendo viejo de veras muchísimas gracias antes de irme solamente quiero dedicarte un eres una persona increíblemente maliciosa gracias 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 lo necesitaba bueno hasta luego viejo gracias estamos en contacto bueno gracias y un saludo a todos los crapulianos y a ti también General Auroba hasta luego viejo gracias